¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a jugar Yu-Gi-Oh perfectamente otra vez, claro que sí Vamos con esta serie que ya estamos a nada de terminarla Y en esta ocasión vamos con Rex Raptor A ver qué clase de cartas nos pueden dar aparte de dinosaurios Porque en efecto él tiene dinosaurios Pero qué clase de dinosaurios son las que nos pueden dar Así que todo eso y mucho más aquí en este canal De repente salió un informe, un comercial así bien curioso Bueno gente, estamos aquí a punto de jugar A punto de conseguir 200 cartas más La voy a ver muy difícil ya cuando llegue a las 900 Si es que llego rápido a las 900 Porque en promedio estoy en promedio más o menos Porque no todo me dan O al menos no con todos he conseguido toda esta cantidad de cartas Más o menos 10 cartas son las que me da cada personaje De las 3 en tanto Obelisco, Ra y Slipher Lo cual es un problema muy raro La verdad es que es raro la verdad Porque qué pasa Que justo No con todos logro esa cantidad de cartas Hay algunos que me dan más, algunos que me dan menos Pero ha de haber algunas cartas que se me han de ir Se me han de olvidar Se me han de zafar Y todo eso Entonces Todo eso pues a la larga va a causar problemas Para conseguir las cartas Ya que va a llegar a un punto En donde no voy a saber ya en dónde carajos conseguir cartas Lo sé Porque Vaya Resulta que En el video anterior expliqué Que había ganado yo unas cartas Las cuales eran un tigre y un cuerno De cartas contra ataque Básicamente Pero qué pasa con esas cartas Resulta que yo iba a conseguir unas cartas Que yo no sabía que en ese Todo lo triplero las daban Pero qué pasa Que yo perdí Le gané el primero Y con el segundo perdí Entonces como yo estaba Agarrando obelisco Pues agarró obelisco Dije pues a lo mejor me las dan Y literal es que nos dan Solamente me dan Cuando llegamos a la segunda fase Solamente nos dan dos cartas Entonces perdí Cuando me dieron mis dos cartas Resulta que me dieron dos cartas nuevas Dos cartas que No estaba buscando Y ni siquiera sabía que estaban en el juego Entonces Puede que en muchas cartas Nos las encontramos así Si llegamos a perder Si llega a pasar algo Entonces va a haber un problema Al final de la serie Que de verdad La voy a sufrir bastante Porque les digo que Ay no puede ser Muchas cosas No vamos a encontrar Nos van a hacer la vida imposible Pero para eso Es donde yo les voy a pedir su ayuda Porque puede que En muchas de esas cartas A ustedes si les salgan Y a mi no Claro Entonces que pasa ahí Necesito Voy a necesitar su ayuda Por si les llega a salir Pues no sé en algún video O en algún directo Les preguntaré Y pues Ojalá me ayude Precisamente Para retroalimentar Para retroalimentar Toda la info Y intentar sacar La mejor guía Posible de la recolección De cartas Que hasta la fecha Ya llevamos Alrededor de 50 videos Creo Más o menos Fíjense que estaba revisando La La Mía vermedia La carpeta del folder Y me encontré Videos De mis primeros Videos Que empecé a subir Eh El canal Especialmente uno Con Joy Y con Yami Bakura Que son uno de los Bueno No uno Si Te puede decir que es uno De los primeros que subí Pero que pasa con esos videos Que estaba viendo Y tenía Ay 200 cartas Hermano Tenía 200 cartas No puede ser Y ahorita ya tenemos 800 Me gustaría saber La fecha Ah bueno De hecho Puedo revisar la fecha Que subí en el video Pero Oh my god Gente No me lo puedo creer Que tenga video Tengo Ay Y para Y para Resaltar Todavía Ese contra El video De Chami Bakura Mi video dura Una hora No puede ser posible Pero bueno Eh Le hemos ganado Le vamos a ganar En un turno Gente Bueno Si Me hubiese tocado A mi Si me hubiera tocado Al Red Rector Y después a mi Con esta mano Le he ganado En un turno Aquí no puedo ganar En un turno Porque No puedo atacar Pero Ya perdió Porque tengo a Red Geki Y tengo al Vicio Así que Prácticamente Está perdido Y nuestra Primera Partidita Estupendamente Salió Ah Una chulada De partida Así que Vamos a poner Nuestro Cyberstain Y miren Ya que estamos Vamos a probar Una fusión Que creo que No he probado Me hace falta Probar Esta fusión 1700 Más 2000 Si si le quito Si si le quito 4000 Esta fusión No la he visto Me la gané Recientemente Con Mako Y no la he visto También en mi Bueno ya aprovechando Que pues Básicamente Tenemos todo eso Me pongo a probar Las fusiones A ver como son Que hacen Y pues nada Si me decepcionan Pues me las quito Y me pongo Otras más bonitas En este caso Pues la verdad Es que está bien feo Es como otra Es como el otro Que ya habíamos visto Cuando usaba El mazo de agua Ese también Ya lo había probado Y es el mismo Pero en Otro color Así que vamos a agarrar A Obelisco Hermanos Y nos encontramos Con un GILASAURUS La cual una carta Bastante buena Porque esa me parece La podemos invocar Al campo Sin necesidad De colocar Un monstruo No tengo como tal Un estudio Un setup O algo Donde grabes Es una silla Y mi computadora encima Entonces Que pasa Yo lo que hice Es que vaya Yo lo que hice Fue Le quitaba los audífonos Traía la computadora Después conectaba los audífonos Conectaba su Cargador Y todo eso Entonces Cuando desconectaba El adaptador No más Voy a perder Me voy a quedar A 150 puntos de vida Hermanos Uff Entonces Yo lo desconectaba Y cuando los conectaba Dejan de funcionar De verdad Es que dejan de funcionar Y no se como carajos Puedo volver a activarlos Entonces Después de eso Lo que hago Es Vaya Lo que Es que es tan Tan surreal Surreal esto Que lo que hago Es conectar Desconectar Conectar Desconectar Y hasta que vuelven a funcionar Es un relajo Que vaya Por dios A ver Tengo un problema El problema Es que si me sale Una carta Bajita de nivel Y si me sale Su asqueroso Dinosaurio Que ataca A la diferencia De puntos de vida De mi Monstruo Perdi Literal Ya perdi Si es que me sale Una carta Bajita de nivel Si le sale Eso Yo encantadísimo Porque Ahora si ya puedo Poner esto en defensa De hecho Ahora que lo pienso Su carta es bien débil De 200 creo Pero ya gané En teoría En conclusión Hermanos De toda esta historia Es que No se que carajos Pasa con Los cascos Que tengo Que no Funcionan Adecuadamente Así que lo que Vamos a hacer Simplemente va a ser Activar Este Unit Capistán Para que se vuelva Mamadísimo Mi Goblin 3100 Con este va a llegar A 3900 Más la brujita De aquí Va a llegar A 4000 Y aparte Activamos Nuestra ofrenda Bueno Ofrenda Es como un tributo Vaya O más que ofrenda Creo que Es algo parecido Pero como que Tributo Va más a Suena más feo Bueno El punto es que Ganamos ya Vamos otra vez Con un obelisco Vamos a ver Que más Conseguimos Que no sean Gilosaurus De verdad Ya no quiero Gilosaurus Hermanos Ya no Este tercer enfrentamiento Contra este trío De jugadores Específicos Específicos Porque uno Tiene agua Otro tiene insectos Y otro tiene dinosaurios Así que Podemos ganar Si es que me llega Salió una carta De 1900 Ahí está Si salió Hermanos Que bonito Si te salen Las cartas Porque con esto Ya sacrificamos A su monstruo Y 1900 Más 2300 Me dan 4200 Así que Más que suficiente Para ganarle A nuestro amigo Mako Y por si no se dan cuenta Ya también Que así llegamos A los 40 duelos Con este brother Y eso que solamente He peleado con Mako Y una que otra vez Con Weevil Pero Pues Que les digo Mako Mako Con Mako Bueno Me dio todo En Obelisco Y en Slifer Y en Más de Novelisco Novelisco Es donde me dio Prácticamente La mayoría De sus cartas En las demás Conseguí Una, dos Una, dos Y repetidas Y bueno No sabría Explicárselos Con certeza Pero ahí Donde conseguí Con Weevil Me acuerdo Que hice un video Específico Con él Pero No conseguimos Como tal Muchas cartas Y de hecho Me puse a revisar Las estadísticas De los videos Y todo Y justamente Con Weevil Son uno De los personajes Con el cual Más Más visitas Tiene La verdad No sé A qué se deba Sinceramente Pero Weevil Va ganando Incluso Algo más Curioso Que eso Hubo un Tiempo Donde Bueno Ya tiene tiempo Que hice un directo De hecho Nomás hice Como dos directos De Yugi O tres No me acuerdo Cuántos hice Creo que fueron Dos o tres Pero un directo De esos Es llegando A las 500 cartas Y lo que pasa Es que De repente La gente Se puso A ver ese video No sé Cómo pasó Eso La verdad Porque es un directo De tres horas Tres horas Algo así Y se pusieron A verlo Entonces No sé Si fueron Algunos de ustedes Que se puso A verlo O de repente Llegó gente De otro Gente random Y no sé No sé Pero También subió De visitas Ese directo Entonces Me pareció Bastante curioso Más curioso Es el algoritmo De YouTube La verdad No entiendo Sinceramente El algoritmo De YouTube Porque Anteriormente Antes de iniciar Con esto Me acuerdo Que tenía Tengo un video Donde Recreando la escena Del motomoto Que literalmente Ni siquiera La idea Ni siquiera Fue mía Y al final Me terminé Con los créditos Pero ahorita Les explico Por qué Resulta que no Me fui a una excursión Allá por Hidalgo Teníamos que acampar Y todo Yo siempre había querido Acampar Entonces me fui Entonces ¿Qué pasa? Que Al llegar allá Pues estábamos ahí Con él De hecho Ya era el segundo día Antes Ya para regresarnos A mi primo Se le ocurrió Estábamos ahí en el agua Estaba básicamente La familia Por ahí Y de repente Se le ocurrió Que era como La escena de motomoto Bueno Él empezó a hacerle De motomoto Y Nosotros dijimos así Ah Estaré chido Entonces Su hermana Mi prima Llegó de Ah Pues vamos a hacer Estará interesante Podríamos hacerlo Podríamos interpretarlo A ver qué tal sale Y empezamos a buscar a gente Pero pues nadie quería Entonces La primera escena ¿No? Porque hay dos Hay dos ediciones Que hice Por eso me llevé el crédito Porque yo lo edité Vaya Entonces Nos llevamos con esas dos ediciones Y de repente Llegó su amigo Y pues es que se hizo bien O sea Solamente porque Le hizo a la De que él era el motomoto De ahí salió la idea Y al final Lo terminé subiendo yo A mi canal Porque pues a mí me dio gracia Y dije Como si lo fuesen a ver Y qué pasa Que literalmente Es que no lo vieron La verdad Las cosas como son No lo vieron Por un tiempo Por un tiempo No lo vieron Pero llegó un punto Donde de repente Cuando veo las estadísticas Del video Tiene De repente Tenía 100 vistas ¿No? Y es como Y ahora Y al otro día No me hubo un tiempo Donde no me metí Como una semana Pero cuando volví a ver Ya tenía 600 vistas Entonces me quedé Así con cara De qué pedo Qué pedo Y después de eso Se disparó Hasta las 1000 vistas 1200 Ahorita tiene Creo que Bueno la última vez Que lo revisé Ya tenía 1600 vistas O sea Me pregunto La verdad De 20 30 vistas Que tenía Pasar hasta 1600 vistas ¿Qué carajos Está pasando? O sea Para mí Muchas Son muchísimas vistas Para mí Considerando que Ya tengo 133 suscriptores La verdad Eso es muchísimo Entonces no entiendo Cómo carajos Recomienda Los videos YouTube O qué es lo que pasa Que de repente La gente ve el video Y lo ve Y lo ve Y de repente Le sale No tengo idea Pero vamos a coger Por última ocasión A este Porque si no nos da Nada Significa que Tal vez No nos pueda Dar nada Bien hermanos Estamos aquí En este cuarto Encuentramiento En este cuarto Enfrentamiento En este cuarto Match Y Vamos bien La verdad Es que vamos bien Vamos a tirar Esto y el Me amor Fue porque no Reocuparlo La verdad No creo que me quiten 5000 6000 puntos de vida Así que Pues nada Ya revisé El efecto De la carta Qué bueno Que me salió Hermanos Ya lo revisé Y creo que está Totalmente Rotísima Particularmente Contra Les digo Contra Esas Personas Que juegan Mucho Carachos Gusanos Y todo eso Cuando Si la Vaya El efecto Básica No me lo puedo creer Creo que ya valí Que eso hermanos Porque tiene Exactamente Lumi Ay dios mío Ok hermanos Necesitamos Urgentemente Que me salga Algo para Destruir Cartas Porque si no Va a ser Pero bueno Básicamente Es que si la carta Tiene efecto Se van a remover Las cartas Se van a remover Absolutamente Todas las cartas Por ejemplo Están normal No se remueve Nada Pero por ejemplo Es buena Pero no buena Porque Vaya Ahorita no le puedo hacer daño Tiene tres cucarachos Se le van a remover Los otros dos cucarachos De su deck ¿Cuál es el problema? Si tú también tienes cucarachos También se te van a remover De tu deck Entonces es buena Pero no sé si tan buena ¿Por qué? Porque pues yo también Básicamente Uso absolutamente Todas las cartas Que tiene Efectos Las jarras Los cucarachos Y todo eso También yo lo uso Entonces Si activo eso También se me van a remover A mí Entonces No sé qué tan genial Las Tan geniales Pero Yo creo que es más genial Porque Si nosotros estamos atacando Vaya Tampoco es tan Contraproducente Que Pues no pase Bueno 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 Ahora sí Como prioridad Necesitamos Destruir a su Asqueroso Umi Por suerte Me salió Mi Magician of Fate Esta va a ser Quizá la partida Más larga Normalmente Bueno Ahora sí La diferencia De este modo De grabar Es que puedo ver Muy bien El tiempo Del que estoy grabando Porque tengo Las dos pantallas Abiertas Muy bien Muy bien Una Faltry Paster Duster Ah Genial Pues ni tan larga Fueron tres minutos Por ejemplo Aquí les digo Aquí puedo ver Todo hermanos Todo lo puedo ver Genial A ver Ya le ganamos Simplemente Vamos a equipar Nuestras Hermosísimas cartas Aquí Después esto Lo volteamos Me faltan 100 Asquerosos Puntos de vida Bueno Bueno de ataque Ya con esto Están más que de sobra Y listo No se los voy a Ah sí Les estaba hablando De lo del modo de grabar No la verdad Ni me acuerdo Qué carajo Les estaba diciendo Pero El punto Es que Vamos a tener Más partidas Porque les estoy ganando Bastante rápido Entonces Eso me da pauta Aquí en el video Normal De 40 Y 25 minutos Se pueden ver Las partidas Más O sea Se pueden ver Mejor Todas las partidas Super Nice Genial No que sé A ver Cambié mi mazo De Cambié mi mazo Específicamente Al de Exodia Tenía un mazo De Exodia Y es bueno El mazo Puedo ganar Es muy probable Que gane Casi en todas Las partidas Pero es muy Tardado Muy Tardado Y después Qué pasa Hay una carta Que se llama Jarra Conden Algo De Condenado No me acuerdo Ahorita muy bien Exactamente Cómo se llama Pero Esa carta Yo O sea Yo hasta Donde Recordaba No Era Limitada Supongo Que si saben Que es limitado O ilimitado Limitado Es que me deja Poner solamente Una carta Semi Limitado Es que me Permite Tener dos cartas No limitado Pues me permite Tener mis tres cartas Y prohibido Pues es que No la puedo usar Entonces El punto aquí es Que Que esa carta Es limitada Y yo la estaba buscando Con Rari Hunter Entonces dije Ok No pasa nada Pues en realidad Pues no pasa nada Simplemente Ataco Pero bueno Es que Se me Cuatripean las cosas Lo que quiero decir En conclusión A ver Vamos a sacrificar Ya que estamos En el cucaracho Total Si es una Tributo torrencial Pues ya tenemos Cartas para recuperar Pero ahora si Lo que les estaba diciendo Es de que Estaba buscando Con Rari Hunter Y me la dio Que pasa Que cuando me la quise poner Resulta que era limitado Entonces pues valió que eso Ya no se pudo Ya no pude Hay muy pocas cartas Para jalar cartas Entonces es Un poco complicado Tener a Sodia Muy rápido Encontré otra manera La verdad es que Si encontré otra manera Pero me hacen falta Cartas Para Tenerlo Así muy bien Miren Aquí no me quejo Porque justamente Ataqué con Con el Con el Summon School Entonces aquí Me puedo permitir Volver a traerlo Y Y que Oh my god Ni siquiera Te quito la animación Otro Medio Buu Realidad es un bug Porque en realidad Tengo que volver A atacar yo Porque me lo destruyo Bueno Bueno Entonces ¿Cuál es el efecto No? El combo Que les digo Hay una carta No Ya no se las enseñé Esa carta Se ya la sube buscando Yo por aparte Pero básicamente Esa carta Es Una lagartija Una carta mágica Normal La que te dice Puedes traer De tu cementerio Tanto del tuyo Como del oponente Puede entrar Una carta del cementerio Y la tienen que colocar En posición de defensa Entonces ¿Cuál es el combo? El combo es que tengamos Tres de esas cartas Más Un Cannon Soldier Cannon Soldier Es básicamente La carta Que sacrificas Un monstruo Y le quitas 500 puntos de vida Entonces necesitamos Poner al Cannon Soldier Y una vez que colocaste Tu al Cannon Soldier Lo que vas a hacer Es Poner a la bruja Del bosque negro O a Zangan Y sacrificarlo Se sacrifica Entonces Obviamente con esa carta Puedes traer tú Una carta De tu mazo A tu mano Entonces Las piezas de Exodia Son perfectas Entonces sacrificas eso Y la traes a tu mano Activas la lagartija Esa que te digo Y Puedes traer nuevamente A A la bruja O al Zangan Y así Ese es el combo Para que puedas conseguirlo Lo más rápido posible O lo más rápido Que a mi se me ocurrió Más aparte Tenemos al Monster Reborn A otra El Call of the Haunted El Premature Burial Y todas esas cartas Tenemos Para Traer a los A los monstruos Entonces La idea es tener Al Cannon Soldier Y tener Esas cartas en la mano Más la bruja Y un Zangan Y hacer el combo infinito Y con esos cinco sacrificios Ganamos Y conseguimos Una gloriosa Y maravillosa Victoria Vamos a ver Si podemos usar El nuevo dinosaurio Que tenemos Son 1900 Y vamos a traer El Summon School Ya que estamos Este es el combo Que así me ocurrió Pero no tengo La carta que les digo No la tengo tres veces Así que Pues no puedo hacer el combo Y puede que esté tardado Porque puede que incluso No le salgan las cartas Así que Está feo No está bonito Y no está tan chido ¿Qué les parece a ustedes hermanos? ¿Qué les pareció Este dinosaurio Medio raro? Bueno Vamos Ay Dios Vamos nuevamente Pues Ra A ver si nos da otra cosa Que no sea eso Porque literalmente Solamente nos está dando Una carta Bueno aquí ya nos dio Otra fusión Pero esta fusión Ya la teníamos Desafortunadamente Muy bien gente pues Esta carta está fea La verdad es que está fea Solamente Se las quería enseñar Por si no la habían visto Pero está muy fea X La otra carta Pues la verdad es que está fea Y también está baja de poder Pero pues bueno Al menos está un poco Más fuerte que esa Que está por aquí Este dinosaurio Ay wey Está subiéndolo bien Tap 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 Está potente Si lo ponemos a quitar Ay wey Me salí Hay otro combo Que próximamente Se los voy a enseñar Vamos a ponerle aquí En las montañas Porque es que no sé Las montañas Es como el perfecto Para estas cartas Así que hermanos No nos vamos Sin antes Tomarle una capturita A esto Así que Espero que les haya gustado Este video Yo la verdad es que Estaba bien hypeado En el anterior video Porque creí que vamos a Conseguir unas super cartas Wow Red Raptor Y conseguimos dos Asquerosas cartas Nada más No nos quiere dar más cartas Red Raptor Lo siento mucho Pero pues es que no Nos dan más cartas nuevas Voy a seguir jugando yo En Obelisco Y en Ra Y en un futuro Les voy a traer a Obelisk A Slyfer Para que no sea esto No sea tan monótono Pero todo va a estar ya grabado Nos quedan 200 cartas Bueno yo un poco menos De 200 cartas Porque hemos conseguido varias Pero gente Espero que les haya gustado Y sin nada más que decir Nos vemos Para el siguiente Video